Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre que nosotros somos creadores de nuestra realidad. Y al ser creadores de nuestra realidad, las enfermedades, los accidentes, también son parte de nuestra creación en nuestra vida. Pero no los veamos como los malos del cuento, porque realmente esto no es así. La enfermedad la crea nuestro ser como última llamada para evitar colapsar. El colapso se podría decir, pues por supuesto es el morir. Las enfermedades nos indican que algo no está bien, que se ha roto el equilibrio y que nuestro cuerpo ya no está de forma adecuada. Pero no solamente nuestro cuerpo, nuestro físico, sino como les había mencionado en el esquema de biodecodificación, viene desde el problema, desde las emociones y desde la parte mental. Al ser nosotros emociones y mente, por supuesto esa enfermedad también es una creación de nosotros cuando se rompe el equilibrio en las emociones y cuando se rompe el equilibrio en la mente. ¿Por qué entonces siempre ha habido enfermedades? Por supuesto porque se nos ha desconectado completamente de nuestro ser. Al desconectarnos de nuestra alma, evita que la energía fluya de forma adecuada y forma equilibrada en todo nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestra mente y por supuesto al final en el físico. Pero entonces los accidentes también son parte de esto, sí. Como todo lo que existe en nuestra vida es una creación nuestra, es como si no aprendiéramos, no sé si han notado que por lo regular hay ciclos en nuestra vida y son patrones repetitivos que están ahí y siempre están, incluso hasta son por ciclos. El patrón cuando escoges una pareja o lo que vives con una pareja, si no sanaste en primer lugar esa relación con papá, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y si haces una lista y realmente te pones a analizar tus parejas y las situaciones que realmente te han incomodado de estas parejas, te das cuenta que es en tu talón de Aquiles, en lo que siempre fallas, en el gran problema, ya sea infidelidad, ya sea que no te dan, que no es recíproco, que tú siempre das, que no te dan amor. Pero si te das cuenta ese patrón en específico, esa acción, no solamente se repite en tus parejas, sino se repite en tu día a día, en el trabajo, en tu familia, en todos lados. Entonces, estos patrones repetitivos son los que nos forman los accidentes. Porque los accidentes son basta, hasta aquí, hasta aquí. Si no reaccionas, esto se va a seguir repitiendo y al final no vas a lograr ser la mejor versión de ti. Y tu alma vino a eso, tu alma vino a crear una mejor versión de ti, a transformar lo negativo en lo positivo. Por eso pasan acciones, cosas, si las transformas rápido, no se vuelven a repetir y rompes ese patrón repetitivo. Pero, si no lo tomas en cuenta, lo ignoras, no lo asimilas, no lo sanas, no lo transformas, pues entonces se vuelve a repetir en cada aspecto de tu vida. Es muy importante que tomemos en cuenta que estos patrones repetitivos los tomamos en la infancia y muchas veces son por parte de nuestro árbol genealógico y que nosotros venimos a ser el restaurador o el reparador de eso que venimos arrastrando en nuestros genes. Entonces, no son los malos del cuento las enfermedades ni los accidentes, sino que reflejan el estado de equilibrio que estamos rompiendo en nuestra vida, en nuestro ser. ¿Y qué tan mal va nuestra desconexión o nuestra conexión que también va con el alma, con nuestro ser espiritual? Esto es mi opinión. Como yo les mencioné desde el primer video, no vengo a cambiar la idea de nadie. Está perfecto, cada quien está en su proceso y cada quien decide qué hacer con su vida. En este aspecto, lo que yo voy a mencionar es que si tú realmente estás cansado de patrones repetitivos en tu vida, estás cansado de tener accidentes y que luego te preguntas, es que detuvo toda mi vida, pero realmente ese estilo de vida te gustaba, realmente te estaba haciendo lo mejor, o ya después comprendes que lo único que estaba haciendo era olvidar. Olvidar tu esencia, olvidar tu espíritu, olvidar tu conexión. Tú dirías, no, es que realmente yo antes de este accidente todo estaba perfecto. Pregúntale a tu ser si realmente esto era así. Y entonces encontrarás la raíz de ese accidente, encontrarás la raíz de esa enfermedad. Todas las enfermedades nos hablan, nos dicen algo. Es algo que tu cuerpo está tratando de explicarte en su lenguaje. El lenguaje del cuerpo es a través del sentir físico. Entonces, te está explicando algo. Por eso todas estas situaciones son importantes que las tomes en cuenta y que no las ignores. Realmente la razón por la cual en este momento estamos con tantos problemas es porque realmente no estamos escuchando nuestra esencia. No estamos escuchando lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Ni siquiera somos capaces de identificar nuestros propios pensamientos. Simplemente con un, ah, no importa, pues estoy muy ocupado, lo olvidamos. Entonces, todas estas partes son lo que al final nos, ahora sí que derivan a una enfermedad o a un accidente. O incluso a que, pues simplemente no haya abundancia en nuestra vida. Cada, cada aspecto que tú dices es que esto no me agrada. O sea, tienes que preguntarte por qué no, si te hace feliz, si no te hace feliz, o de dónde viene la raíz. Esto es lo que en parte ayuda a la biodecodificación. Porque la biodecodificación te va a ayudar justamente a descubrir el origen. Entonces, en este aspecto no hay nada más coherente con nuestro ser o nuestra creencia de ser creadores que el biodecodificar cada cuestión que nos suceda. Y no es que todo el tiempo estés pensando, claro que no. Imagínate vivir todo el tiempo en el pensamiento y en el análisis. No, es vivir todo el tiempo en el sentir, todo el tiempo en la conciencia de nuestro ser. Y esto es lo que poco a poco nos va a ayudar a disminuir todo aquello que nos causa sufrimiento. Ahora, en este momento, muchos decimos, no, pero es que si todo depende de mí, entonces, ¿por qué tanta gente enferma, etcétera? Pues sí, es que todo depende de ti. Y la razón es que la mayoría ha olvidado el conectarse. La mayoría ha olvidado el estar adentro, el conocerse a sí mismo. Esa es la verdadera razón. Duele, duele mucho. O sea, sobre todo cuando estás en plena enfermedad que te digan, es que es tu creación. Dices, o sea, ni que estuviera loco, ni que no me amara. Realmente esa es la raíz. No sabemos amarnos. Entonces, pues obviamente nuestro cuerpo nos manda señales por todos lados, hasta que de repente ya aparece la alerta roja en una enfermedad, pues que sí deriva en nuestro fallecimiento. Suena difícil de entender. Suena muy, muy difícil. Sí, porque tenemos muy arraigado en forma negativa el sentimiento de culpa. De culpa y de no responsabilizarnos. Si nos dicen, es que tú sufres porque quieres, obviamente nos sentimos enojados. Pero si entendemos las palabras, realmente nos damos cuenta que esto es así. Y en el fondo, en nuestro inconsciente, tenemos la razón por la cual queremos sufrir. Y podemos decir, sí, todo está perfecto, todo bien. Pero en el fondo sabemos que eso no es así. Y si fuéramos un poco sinceros con nosotros mismos, nos daríamos cuenta. Sin embargo, el ser sincero con nosotros mismos es algo muy difícil en este momento actual. Es algo complicado, es algo que duele. Porque es enfrentar a tu ego personalidad que ha creado patrones autodestructivos. Y enfrentarse con la realidad es muy difícil. Muy, muy difícil. Y no con la realidad externa. De que es que el otro me hizo. No, nadie te hizo nada. Tú lo creaste. Creaste esa situación para mostrarte algo. Algo que habías olvidado, algo que no habías querido sentir, algo que no habías eliminado de tu ser, que no habías transformado en luz. Es un poco complicado porque tenemos el ego ahí diciéndonos, no, es que no puede ser nuestra culpa. Es que si salimos del victimismo, no importa la situación. Si salimos del victimismo, entonces vamos a encontrar el sentido y vamos a encontrar la transformación. Me gusta mucho el labio de codificación porque es lo que hace. El labio de codificación te das cuenta que la raíz de tu problema lo tienes tú. Si tú te lo causaste, algo buenísimo es que tú te puedes sacar de ahí. Si fuera cosa del destino, cosa de la suerte, cosa de que Dios es así, o el karma, no podrías salir de ahí. Estarías condenado a estar ahí. Pero resulta que tú eres el creador y como tú eres el creador, tú puedes sacarte de ahí. Estas son cosas que sí causan molestia. Se los digo porque, o sea, yo en plena dolor, cuando no podía caminar, cuando no tenía nada de dinero para sacar mi enfermedad. Y el dolor ahí atosigándome y los doctores diciéndome que eso era todo lo que se podía decir. Que te digan, es que es tu culpa. Es que tú puedes salir de ahí, es así de, o sea, cállate. ¿Cómo crees si, 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 o sea, cómo este dolor me lo puedo crear yo? ¡Si es tan horrible! Pero eso es solo tu mente. Si logras escuchar tu interior, te vas a dar cuenta que en el fondo hay una raíz. Para mí, a pesar de toda esta situación, pude subir un poco mi frecuencia, forzándome, poniéndome ambientes que, a pesar de todo el dolor, de toda la desesperación, me llevaran a ser un grado más positivo. Y gracias a esa frecuencia que logré subir, pude escuchar, por fin, a ese patrón. Ese patrón donde yo decía, es que en el fondo merezco sufrir, por esto, por esto, por esto. Eran cosas que simplemente me habían dolido tanto, me habían llevado tanto a los problemas que tuve en mi infancia, que habían activado ese accidente. Y ese accidente que me llevó a unas consecuencias que yo en ese momento veía horribles. Ahora, casi, casi ocho años después, puedo decir que ese fue el parteaguas para todo lo que soy. Y me fascina lo que estoy logrando ser lo que soy en este momento. Entonces, creo que es ir poco a poco saliendo. En primer lugar, obligarte a salir de ese negativismo. En segundo lugar, creer que realmente, si tú lo causaste, tú puedes sacarte. Porque tenemos ese instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia, no solamente es supervivencia, sino es el estar bien. Pero es el estar bien desde la conciencia que nosotros no lo creamos. Es difícil. Es difícil escucharlo. Pero si lo escuchamos obligándonos a no sentirnos ofendidos, obligándonos a no decirnos que locuras, tal vez podamos escuchar nuestra voz interior. Y tal vez encontremos la raíz. Y tal vez podamos hacerlo. Podamos curarnos. Podamos evitarnos accidentes. Pero solo es si tú quieres. Eso tal vez depende de que tú digas, sí, sí quiero. Pero para decir eso necesitas primero subir tu frecuencia. Porque si estás en el pleno dolor, en el pleno sufrimiento, no lo vas a lograr. Tal vez el reto. A mí me ayudó mucho que me dijeran, no, es que no puedes. Y al final yo decía, ¿cómo que no? Sí puedo. O sea, contrario a todo lo que los doctores me decían, yo decía, sí puedo. Sí, lo voy a lograr. Y lo logré. Lo logré. Y es algo que aún estoy maravillada. De haber encontrado ese punto, esa raíz que me había causado tal accidente, tal sufrimiento. Y sí, en el fondo sí era eso. En el fondo sí era que realmente, no, me amaba. Que realmente creía que merecía sufrir. Que realmente quería destruirme. Suena difícil. Muy difícil. Lo sé porque pasé por ahí. Y es horrible. Pero si lo logras, es lo mejor que te pueda pasar en todas tus existencias. Hacer ese cambio conciencial del victimismo al yo creador, al yo responsable, es hermoso. Porque aunque te vuelvas a caer, ya lo sabes. O sea, ya sabes cómo salir. Aunque vuelvas a estar otra vez así, es que no quiero sentir esa herida de la infancia. Pero ya sabes el camino. Cuando dices, ok, basta, sí, 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 soy yo. Vamos a sanarlo, ya. Vamos a ver dónde, qué tengo que resentir, qué tengo que recapitular, qué tengo que sacar, qué tengo que transformar. Cuáles son las herramientas. No importa cuántas veces te caigas y sabes cómo pararte, todo está perfecto. Y poco a poco lo vas a hacer más rápido, más fácil. Va a ser como respirar. Eso para mí es lo que es una enfermedad. Una enfermedad es una llamada de tu cuerpo, de tu ser. Que algo se ha desequilibrado, que algo no estás sintiendo, que algo no estás encontrando la raíz. Y que te olvidaste de transformarlo en luz. Y que te quedaste con esa energía del dolor, del rencor, del victimismo. Y dirás, es que a ti no te hay muchas excusas. Es que a ti no te ha pasado lo que a mí. Tú no sabes. Tú no sabes la vida del de lao. Así que solo pregúntate por ti. Dependientemente de lo horrible que haya sido. De lo difícil que sea decir. Es que, ¿cómo es posible que yo me haya creado esto? ¿Cómo? Si fue tan feo. Porque tienes que estar en concordancia con todo tu ser. Y tu ser, en ese inconsciente que has dejado olvidado, te dirá el por qué. Y si logras repelerlo, si logras reconstruirlo, no volverá a pasar. Y eso es súper bueno. Porque entonces, dejas de estar débil. Dejas de sentirte atada. Y encuentras la verdadera libertad. La libertad es de que, si tú lo creas, lo negativo, también creas lo positivo. Al final, si estás en el fondo, estás ahí, por ti. Y si vas a salir, es por ti. Por supuesto que vas a necesitar apoyo y todo eso. Pero hasta el apoyo lo atraes, lo tienes tú. Lo creas tú. Entonces, si tu ser realmente necesita apoyo, va a crear el apoyo, las amistades, las diocidencias, como yo le llamo. Las coincidencias de suerte. Que no son suerte. Son creación tuya. Es algo difícil. Pero es la única forma que al menos a mí me ha funcionado. Ahora sí que cada quien decide dónde estar, cómo estar y qué hacer. Nada está bien y nada está mal. Todo está perfecto. Adiós.